Y precisamente nos adentramos ahora en el apartado del Vaticano. A veces se habla, uy, estos son no sé qué y no son no sé cuánto. Vais a ver también como los llamados pueblo de Dios. Después de este apartado, tampoco es que se cubran de gloria. Primero esto. El Vaticano halla huesos humanos que podrían reabrir el crimen sin resolver de Emanuela Orlandi. La desaparición en 1983 de la menor, hija de un funcionario de la Santa Sede, fue vinculada a la mafia. También ha sido relacionada con los servicios secretos y con el juicio al autor del atentado contra Juan Pablo II. Según el diario La República, el hallazgo de los restos podría llevar a la reapertura del caso. Y aquí tenéis la fotografía de Emanuela Orlandi. Es un caso que ha dado durante años muchas vueltas en los medios de comunicación. Hace unos pocos años aún aparecían gente con pancartas manifestándose delante del Papa en el balcón del Vaticano donde él sale a hablar. Y evidentemente quejándose aún de esta situación. No fue el único caso. Había algún otro caso también de chicas que desaparecieron. Incluso el conocido como padre Amort, exorcista del Vaticano, decía que había implicaciones de gente de muy arriba en el Vaticano en todo ello. Ahora se han hallado estos huesos. Si ya se ha determinado que son de huesos de mujer, no de hombre. Pero aún y así falta determinar por las pruebas que pueden hacer si es ella o no. También es sorprendente que esto haya salido ahora a la luz. Porque cuando una de estas cosas sucede, puede ser que se lleve todo callado. En cambio ahora se ha mostrado a la luz. En fin, veremos qué termina sucediendo. Pero sabéis, algunas personas habían acreditado que lo que pasaba con este tipo de chicas que eran secuestradas de este modo, que desaparecían, tenía que ver con cuestiones que se hacían de rituales satánicos dentro del mismísimo Vaticano. Ahí queda todo esto. Veremos cómo se va desenvolviendo todo ello. Tema emigrantes. Honduras. Las diócesis mexicanas se vuelcan con los hermanos emigrantes. Fijaos lo que os decíamos. Todo esto que está siendo promovido por unos, por el propio Vaticano, a través de George Soros, etcétera, etcétera. Resulta que ahora se muestran como benefactores de todos ellos para que no lo pasen mal. Por tanto, ¿cómo están quedando? Claro, como mucha gente ignora, y los medios de comunicación callan mucho al respecto, de quién está promoviendo esto en verdad. Quizás se quedarán con Soros, pero no irán hasta detrás de Soros, el mismísimo Vaticano. Ahora ven muchos que, mira lo que hacen, ¿ves qué buenos son? Se dedican a ayudarlos. Pues señores, esto es una jugada maestra para hacer chapó. Me quito el sombrero. Porque lo han hecho muy bien. Evidentemente hay personas de todo corazón que van a ayudar a esta gente, porque ignoran lo que hay detrás. Pero están siendo utilizados por el mismísimo Vaticano para quedar como los líderes de una palabra en concreto. Moral. De otra más, ética. De otra más, y alguna más, amor al prójimo. El Vaticano está trabajando a la perfección. Y cuánta gente no se da ni cuenta de ello. Ahora una falsa enseñanza. Ya sabéis que hemos pasado por estos días, que si Halloween, el día de los muertos, los no sé qué. Bueno, pues vamos a ver una falsa enseñanza al respecto. Alumnos visitan un cementerio de noche para rezar por los difuntos. Bueno, ya es una cosa un poco tétrica, ¿eh? Ir de noche a un cementerio, que claro, que puede haber más tranquilidad que en ningún otro lugar, porque allí nadie se mueve. Pero da que pensar. Pero fijaos además en todo esto. Un grupo de alumnos del estado de Colorado, en Estados Unidos, se encuentran realizando visitas nocturnas a un cementerio para rezar por los muertos, aprender de los santos y participar de la celebración de una misa. La noche en el cementerio de Moon Olivet, realizado en la ciudad de Wittreich, es un evento anual para estudiantes de secundaria y preparatoria, diseñado para enseñarles sobre la intercesión de los santos y la importancia de orar por el descanso de las almas. La primera noche tuvo lugar del 25 de octubre, seguida de una misa en Capilla Gallagher. La segunda noche será el 27 de octubre, seguida de una tarde de oración. Ya veis, esto ya ha sucedido. John Miller, Coordinador de Alcance para los Servicios de Cementerios y Funerarios Católicos, dijo a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, que el evento cuenta con una catequesis sobre los cementerios y por qué oramos por los muertos. Es probablemente una de las cosas en las que la gente no piensa tanto cuando su ser querido es enterrado. Como católicos, no nos detenemos en el funeral. Tenemos que rezar constantemente por nuestros seres amados fallecidos, ya sea en la misa que les dedicamos o cuando se pide por las almas del purgatorio, dijo. Miller dijo que el evento sirve también para resaltar la importancia de los cementerios por ser lugares sagrados de oración y de comunidad. Los cementerios junto a las iglesias son bendecidos y la mayoría son consagrados como un lugar sagrado. También es un lugar de paz. Tiene hermosos paisajes. Sí, tendrá hermosos paisajes, pero si van de noche, anda que los van a ver. Es realmente un lugar de encuentro dentro de la comunidad y también con Dios en un lugar sagrado tan hermoso, agregó. Durante la visita al cementerio, los alumnos también tienen la oportunidad de ver representaciones de la vida de Santa Teresa de Lisieux, una monja francesa que se convirtió en doctora de la iglesia, la sierva de Dios Julia Grille, una esclava liberada que dio generosamente a los pobres de Denver, y el obispo Joseph Machevoff, un misionero católico francés que fue el primer obispo de Denver. Finalmente, Miller dijo que los santos representados también enfatizan la importancia de la oración intercesora. Es muy importante tener una buena relación con los santos, orarles para que nos ayuden a crecer en amor con el Señor cada día, a crecer en santidad, a pedirles que intercedan especialmente por nosotros ante el Dios Todopoderoso, concluyó. Pues bien, ¿creéis que esto es una enseñanza verdadera de la palabra de Dios? Pues si creéis eso, creéis muy mal. Porque en la Biblia nunca jamás se dice que hay que orar por los difuntos, por los que han muerto. Porque el muerto nada sabe, y van a ser juzgados conforme a sus obras, dice el texto. Por tanto, tú puedes orar lo que quieras y pagar tantas misas como quieras, porque hay que pagar para tener misa por un difunto que está en el purgatorio, y así le irás haciendo subir peldaños hasta mandarlo al cielo quizás. Señores, esto no son bromas, es un chanchullo. ¿Sabéis qué es eso? Un negocio ilícito, basado en la ignorancia de la gente sobre la palabra de Dios durante siglos y siglos. Y se les ha enseñado que cuando uno se muere, si no va al cielo porque no es suficientemente bueno, ni es tan malo para ir al infierno, se va al purgatorio. Y eso no aparece en ningún lado en la Biblia, lo sabéis, ¿no? Y además se les enseña que hay que orar por ellos, y que si tienes una buena relación con los santos, les puedes pedir intercesión. Así los del purgatorio irán mejor. ¿Y a qué santos hay que pedirles? ¿Pero no nos enseña Jesús que hemos de orar a Dios en el nombre de Jesús? ¿Dónde se dice que hemos de orar a una persona difunta? ¿En algún lugar de la Biblia donde se habla que Moisés, Elías y Enoch están en el cielo, se nos dice que les hemos de orar a ellos? Nunca, jamás. Hay que orar al Padre. ¿Por qué? Pues señores, porque el resto de santos que dice la Iglesia Católica no están en el cielo. Están muertos en sus tumbas o donde estén, hechos polvo, y serán juzgados y Dios decidirá si los resucita para ser salvos en la primera resurrección, cuando Cristo vuelva, o será al cabo de mil años para la perdición y tener su paga. Eso es lo que enseña la Biblia. Por tanto, si os llevan encima por la noche a cementerios, que vaya gracia debe hacer algunos, aunque como está de moda últimamente las cosas siniestras, les debe ir muy bien, pues no vayáis, porque os están enseñando mentiras que no son conforme a la palabra de Dios. Son tradiciones de hombres, pero no de Dios. Ya va siendo hora que salgáis de Babilonia y cojáis la Biblia por vosotros mismos y la leáis. Eso sí, a ser posible, una Biblia sin capítulos añadidos, en el libro de Daniel, por ejemplo, ni libros apócrifos, que no son inspirados por Dios, porque ellos sí que te pueden llevar a pensar cosas que no son correctas. Por eso están en las Biblias católicas. Aún no le entendemos eso. Y atención a esto. ¿Preparas un altar de muertos? ¿Cómo un altar de muertos? A ver, el altar familiar debería ser tener una Biblia, estudiar todos juntos allí cerca, y pedirle a Dios en oración, comprensión, orar juntos por nosotros, por los demás, por... Pero, ¿un altar de muertos? Dice, si haces eso, no olvides estos ocho símbolos cristianos. Fijaos como, cuando uno lee un altar de muertos, si no tiene mentalidad católica, lo primero que le puede venir a la cabeza son las religiones paganas en este mundo que se dedican a esto. Pero, curiosamente, el catolicismo hace exactamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque un altar a muertos evidentemente te llevará a, ¿a qué? A una unión con muertos. O pidiendo por los muertos. Por tanto, estás entrando en el mundo del espiritismo como todas las religiones paganas y no te has enterado. Bueno, pues, además dicen que si haces ese altar de muertos tienes que considerar pues que hay tres niveles. En el altar, muertos guardan relación con los niveles de la iglesia. La iglesia militante, quienes vivimos en la tierra. La iglesia purgante, las almas de los fallecidos que se encuentran en el purgatorio para prepararse para la visión beatífica de Dios. Y la iglesia triunfante que se encuentra en el cielo. Tres separaciones, ¿eh? Tres niveles. También debes tener un arco. ¿Sirve de alegoría la puerta de entrada al cielo? Pues yo diría que lo que sirve es como puerta dimensional para que te vengan los demonios. Nada que ver. También la cruz y una imagen de la Virgen. ¿Eso también? Pues sí, también te piden eso. Pero además, agua bendita. Caray, qué sorpresas, ¿eh? También agua bendita porque dice que es el símbolo de nuestro bautismo. Fotografías de nuestros seres queridos. Lo mismo que en sesiones espiritistas. Señores, ¿no nos damos cuenta de esto? Mirad los temas de puertas dimensionales. Veladoras. Sí, pues también hay que poner eso. Se coloca una por cada ser querido fallecido. En lo de las velas, ya lo veis, se coloca una por cada ser querido fallecido y simboliza la luz de Cristo así como la esperanza. Pero ya sabéis que también poner velas tiene que ver con cuestiones demoníacas. No solo para hacer una lucecita, ¿eh? Mirad los temas de puertas dimensionales. De nuevo os lo digo. Comida. Esto ya es... En fin, iba a decir una expresión que se dice aquí. Esto ya es la pera, ¿eh? Hablando de comida. O sea, que esto ya es el colmo. En el altar de muertos se suele poner como recuerdo de nuestros seres queridos, fallecidos, sus platos de comida predilectos. O sea, que el muerto ¿qué hará? Tiene que salir a comérselo. Realmente es impresionante. Qué paganismo tan impresionante. Además, también hay que poner una serie de flores de cempasúchil. Representa la luz del sol y es parte de las tradiciones precolombinas mexicanas que creían que guiaba a los muertos hacia el altar. Habitualmente se colocan formando una cruz. Por tanto, hacer venir a los muertos espiritismo y todo esto secundado por la iglesia católica. Salid de Babilonia ya de una vez. No esperéis más. Y además, ahora, como no, van a por los jóvenes. Sinodo 2018. Los jóvenes deben ser los evangelizadores del ambiente digital. Van a trabajar por todos los medios. Por todos los medios. Hablando de la caravana de migrantes a Estados Unidos que estábamos viendo antes, el Papa dijo algo sobre ello, pero hay algo más también al respecto. Solidaridad de los obispos de Costa Rica que también están para acogerlos cuando lleguen al país. ¿Os dais cuenta? El clero está quedando como el benefactor después de haber sido ellos mismos por detrás los que han provocado todo esto. Qué cosas, ¿eh? Bueno, esto no es todo. Ecumenismo también ha habido esta semana. Mirad, cristianos e hindúes en defensa de los vulnerables de la sociedad. Hay un mensaje del Vaticano para la fiesta hindú de Diwali. La fiesta de Diwali es celebrada por todos los hindúes y se conoce como Diwali o fila de lámparas de aceite. Fundada simbólicamente en una mitología antigua, representa la victoria de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre la oscuridad, de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal. La celebración verdadera y propia dura tres días. Interesante, Dura tres días. Y marca el comienzo de un nuevo año. La reconciliación familiar, especialmente entre hermanos y hermanas y la adoración a Dios. Bueno, a su Dios, o a uno de sus dioses, claro. Curioso que dure tres días y comienza un nuevo año, con todo lo que hemos hablado de ese tipo de simbología. Y mírate esto. Vamos a avanzar hasta llegar aquí. Como creyentes arraigados en nuestras respectivas tradiciones espirituales y como individuos con preocupaciones compartidas por el bienestar de todos, podemos unir nuestras manos con los seguidores de otras tradiciones religiosas y con todas las personas de buena voluntad y hacer esfuerzos colectivos y concertados para asegurar un presente alegre y un futuro esperanzador para nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Os deseamos a todos un feliz Dipavali. Interesante, felicitan a los hindús por una festividad pagana que no tiene nada que ver con la cuestión del Dios auténtico. ¿Por qué? Eso lo llaman diálogo interreligioso. En verdad, ecumenismo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Pues que se están ganando a todos por todas partes. Y ya no importa en lo que creas, mientras estés juntitos, ya está. Da igual si tu creencia tiene que ver con cuestión demoníaca o cuestión de verdad divina. No importa. Todos juntitos, abrazados. Claro que hay que respetarse, claro que hay que estar bien con todo el mundo, pero jamás hay que traccionar la verdad ni dar a lo malo por bueno ni a lo bueno por malo. ¿Os imagináis a Jesús haciendo esto? Impensable. Y también tema de carismáticos. Vaticano anuncia nuevo organismo para acompañar a renovación carismática católica. Habían dos organizaciones, ahora se funden en una, tiene que ver también con presupuesto económico, pero tiene que ver también con esto. Desde ese día el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica y la Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza dejarán de existir. El patrimonio de estos dos organismos deberá transferirse a Charis a fin de procurar a este nuevo organismo los medios financieros para emprender la misión esperada por el Santo Padre. Por tanto, el Papa les ha encomendado hacer algo y tendrán medios financieros para hacerlo. Gracias a la renovación carismática católica por lo que han dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disposición para el servicio y con el testimonio de vidas transformadas por el Espíritu Santo, dijo entonces el Pontífice en Roma. ¿No nos damos cuenta cómo se está motivando el tema carismático también entre el catolicismo? ¿Por qué? Porque convergen en un mismo tipo de alabanzas y planteamientos como los evangélicos que también son carismáticos, pentecostales y en consecuencia es un mismo tipo de adoración que va a unir a unos con otros y que desde luego nada de ese tipo de adoración tiene que ver con la adoración que Dios quiere. Pero eso va a trabajarse también para el ecumenismo porque hay manifestaciones del Espíritu Santo impresionantes y cuando digo del Espíritu Santo yo lo pondría entre comillas porque no es el Espíritu Santo sino el otro Espíritu y de santo no tiene nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!